Uh, vuelves a vainilla, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que no quieres Y que nunca me quieres causar Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres causar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la armamos Seguimos lanzando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos vio fumando No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Esta hora lo importe porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa decir que es la mía Aventando patadas de ahogado Sin saber si la armamos Seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando Regando las flores que de viejos nos vio fumando Sin saber si la armamos 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 Seguimos tratando, cavando Regando las flores que de viejos nos vio fumando Quiero saberte de lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pausar Quiero saber si la armamos